Las alas de tu beso y yo, perdida de engañarte, se me jalan todos me llaman. De natura tío, de mi corazón y mi piel, te pongo en tu cara, cabeza comprende un pecho, te pongo en tu deseo, la flor, la luz, la luz, la luz, la luz y el fin. No se clavan tus ojos, nada en un infecilio el objeto, y tus labios iluminan, da una sonrisa, un reflejo. De natura tío, del callado pensamiento, que pasa como la nube, el mato del ancho espejo, y el alma mía, con todo deseo, la fama, la gloria, el oro y el fin. Ah, 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 ah. Gracias.